Miren que bonitos adornos navideños, son unas campanitas realizadas con el material de pomo escarchado. En el video pueden ver las medidas, simplemente pausan, toman las medidas y recolgan. Empezaremos con la tira más larga y usaremos un colgante de llavero o se puede utilizar también un hilo dorado o el hilo que deseen. Empezaremos con la tira larga enrollando en forma de espiral. Cuando ya esté completamente pegada lo que haremos es con una tijera nivelar el borde de la campanita. Y con las dos tiras más pequeñas lo que haremos es doblar cada una por la mitad y realizar una semi forma de gotica para poder realizar como los corbatines que van a cada lado de la campanita como se puede apreciar en el video. La verdad es que son muy fáciles de realizar y muy bonitas. Después de que pegamos los dos moñitos o los dos corbatines al lado y lado lo que haremos es decorar con perlitas adhesivas el borde de la campanita y una perlita en cada corbatín. Gracias. 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 Gracias.